Bueno, con el estómago lleno ya es otra cosa, ¿verdad? Bueno, a mí no me importaría que la charla fuera ahora ahí en las canteras, en una maquita, pero bueno, aquí también se está muy bien, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar y ya, pues el último tramo de la World Cup, Las Palmas, este track de la tarde, y bueno, vamos con un emprendedor, con Nando Papalardo, que además es vecino, chicharrero de la isla de Tenerife, aunque bueno, de origen italiano, como vais a ver, y nada, poco más, se va a presentar el mismo, o sea que un aplauso, por favor, para Nando. Muchas gracias, buenas tardes a todos, antes de nada, pido disculpas para el idioma, que como dice Moncho, soy italiano, todavía no hablo muy bien español. ¿Cómo voy a presentarme? Soy Nando Papalardo, el CEO de Git, una empresa que desarrolla plugins para e-commerce. E-commerce es un plugin que permite transformar WordPress en una tienda online, en un modo muy, muy, muy sencillo. He empezado casi por juego a trabajar en este mundo con mi pareja en el 2011, estábamos todos trabajando en nuestra casa, en el salón de nuestras casas. Hoy tengo una empresa con 30 empleados. Tenemos más de 120 mil clientes en todo el mundo, un facturado de 2,5 millones por año, más o menos por año, con un crecimiento del 70%, esto desde el 2011 a hoy. Les voy a hablar hoy de la planificación, del porqué, esta es muy, 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 muy importante. Hablando con mucha gente que trabaja en este mundo, pasa con mucha frecuencia que me hablan de un error muy común que suele pasar. Este error es lo de elegir un precio para un producto o un servicio que se quiere vender. Así, en modo todo casual. La gente hace un trabajo. Hago un ejemplo práctico. Mi amigo que conocía ha trabajado por un año a la realización de un e-book sobre un contenido por un determinado nicho de mercado. Trabajando por un año, después, cuando tenía que venderlo, ha puesto un precio, 10 euros, para comprarle e-book. Después, este lanzamiento se ha dado cuenta que lo que ha ganado no pagaba completamente todo el trabajo que había hecho para desarrollar este producto, por un año de desarrollo del producto. Esto era muy, muy, muy fácil de ver si antes él había hecho una pequeña análisis del nicho de mercado, de cuánta persona podía llegar a este nicho, qué herramienta podía utilizar para llegar a este tipo de target. Y después elegir un precio en base a todo este tipo de análisis que antes se hace. Esto no pasa solo en el mundo digital. Pasa también en el mundo offline. He conocido también muchos empresarios que han abierto propias empresas, pizzerías, bar, sin hacer ningún tipo de análisis antes. Ningún tipo de cálculo. Por darse cuenta, después de dos, tres, cuatro o cinco meses del lanzamiento, que este tipo de actividad no tenía absolutamente ninguna posibilidad de éxito. Por cómo estaba organizada, gestionada, por los precios que habían puesto a los productos que tenían que vender. Entonces, es muy, muy importante antes planificar, porque el resultado es frecuente cuando se hace algo sin planificación, no tener éxito, el fracaso, darse cuenta que se ha perdido muchísimo tiempo para hacer algo que no tenía ninguna posibilidad de éxito. Entonces, evito de perder su tiempo. Volviendo al ejemplo de mi amigo del e-book, no perdía un año de tiempo a realizar este producto, trabajaba sobre otra cosa, sabiendo que no podía tener éxito de este tipo de proyecto. ¿Qué es la planificación? La planificación es el alma, el alma de cada proyecto exitoso. Es como cuando está un barco, un barco tiene que llegar en un sitio, a este barco le damos una ruta para llegar a este sitio. Sin esta ruta, ¿qué posibilidad tiene el barco de llegar en el sitio donde queremos que llegue? Cero posibilidad. Entonces, esto vale también por cualquier proyecto que tenemos que desarrollar. Antes, hacer un análisis, ver dónde queremos llegar, trazar una ruta para llegar exactamente dónde queremos llegar. Si no sabemos dónde queremos llegar y no tracemos una ruta, es todo dejado a la casualidad. Es la posibilidad de que nuestro proyecto fracase muy, muy, muy alta. Porque si un barco no tiene una ruta, ¿qué posibilidad tiene de llegar al puerto de Barcelona, por ejemplo? Casi cero. Vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo planificar el lanzamiento de un producto o de un servicio. Primera pregunta que me hago yo, cuando intento de lanzar un nuevo servicio, un nuevo producto, es ¿cuánto quiero ganar bruto mensual de este producto? Entonces, elige un precio. Esto puede ser el primer objetivo. Quiero ganar 10.000 euros al mes bruto. ¿Vale? Si esto es mi objetivo, vamos a hacer un tracamiento de ruta para llegar a esto con mi proyecto. Después veo que aquí no se puede llegar con este tipo de proyecto o tomo medidas. Es tan distinta medida que puedo tomar. Entonces, si quiero llegar a 10.000 euros al mes, puedo poner un precio de 100 euros por mi producto. Y para llegar a esto, necesito hacer 100 ventas en un mes. 100 ventas por un producto de 100 euros y llego a este objetivo. Esto puede ser ya un primer paso, un primer step que me da una pequeña dirección de donde quiero ir. Entonces, si hablamos de un e-book, vender un e-book a 100 euros es muy difícil. Ya voy a ver esto antes. Lo veo antes y tomo una dita antes. Entonces, mi e-book puede convertirse en un video curso. El mismo contenido, ofrecido de manera distinta, puede tener un precio más alto que puede llegar a 100 euros. Entonces, trabajo ya en un producto que es un poquito distinto de lo que pensaba antes. Y no perdo un año de tiempo desarrollando un e-book para descubrir después que no tiene esto público, nuestro mercado. ¿Qué porcentaje de conversión pensamos que tenemos? El porcentaje de conversión es cuánta gente hace una determinada acción en nuestro sitio web en porcentaje. Sobra 100, si queremos medir el porcentaje de conversión de las ventas, sobra 100 personas que llegan a nuestro sitio web. ¿Cuánta gente de verdad compra? Esta es matemática. Este porcentaje de conversión en la tienda online que van desde el 1% hasta el 3%, 4%. Esto puede variar mucho, depende del nicho de mercado, depende de la competencia, depende de la web, de muchísimas cosas. Podemos tener ya una idea, más o menos, de lo que puede ser nuestro porcentaje de conversión. En mi ejemplo he puesto el 4%, un buen porcentaje de conversión. Esto se entiende que cada 100 personas que llegan en mi página de ventas, 4 se conviertan en clientes, compran el producto. Con este dato, que decía puede variar desde el 1 hasta el 4, otro, es un dato que más o menos se puede conocer, en base a cada nicho de mercado está un dato más cercano a lo que necesitamos. Con este dato podemos saber cuántos leads son necesarios para alcanzar el objetivo. En estos casos, 2.500 leads. Tengo que recoger 2.500 personas que son interesadas en este tipo de producto o servicio, para poder tener 100 ventas. Estamos hablando siempre de planificación por meses. Entonces, en un mes tengo que recoger el contacto de 2.500 personas interesadas en este tipo de producto o servicio que estoy vendiendo, para hacer 100 ventas en el caso en que tengo un 4% de porcentaje de conversión. El trabajo que tengo que hacer, la ruta que estamos traseando, es cada step más clara para nosotros. Entonces, ya tenemos un número claro de cuánta persona tengo que dejar propio contacto. Para dejar propio contacto, yo entiendo algo como una página donde te doy una parte del producto en regalo gratuitamente en cambio de tu correo electrónico. Entonces, estamos hablando de personas que son exactamente en target, de personas que están interesadas en el producto. Esto. Tu llegas a esta página, y esta página tiene, no sé, tenemos que vendre un video curso de formación, te regalo 3 videos de la carrera gratis en cambio de tu correo, en tu correo te envío el ases a la carrera gratuita. En este caso yo tengo el tuyo contacto, y en este tipo de contacto necesitamos 2.000 clientes. Porcentaje de conversión de la opt-in page. También este es muy importante, otro step detrás. La opt-in page es esta página donde yo genero el contacto, donde el usuario llega y en cambio de una parte gratuita del producto o del servicio que estoy ofreciendo, me deja su correo. Una opt-in page generalmente tiene un porcentaje de conversión que va desde el 10 y 15 por ciento hasta el 60, 70 por ciento. Esto siempre depende del nicho de mercado, de cómo está desarrollada la opt-in page y de muchas otras cosas. Pero también esto es un número que podemos tener antes. Tener antes y ponerlo en nuestra análisis de mercado. Con este número tengo un otro dato importante. Porque si tengo un ejemplo que estoy haciendo, un ejemplo muy, muy sencillo para que se pueda seguir bien con los números. Se pongo un porcentaje de conversión de la opt-in page del 50 por ciento. Esto es un porcentaje real que se puede tener. Obtenido un porcentaje de conversión, también más alto, también un 60 por ciento llegado con un porcentaje de conversión de la opt-in page. Este dato me dice que tengo que traer 5.000 personas interesadas al producto en esta opt-in page. En modo que el 50% deja su correo electrónico y tenemos 2.500 correo electrónico que necesitamos. De estos 2.500, el 4 por ciento converte y tenemos las nuestras 100 ventas a 100 euros para llegar a los 10.000 euros brutos que habíamos pensado antes. Entonces, habíamos definido el primer objetivo. Traer 5.000 personas en target en nuestra opt-in page. ¿Esto es posible? Tengo que hacerlo cada mes. Estamos hablando solo del análisis de un mes. Cada mes puedo, en algún modo, traer 5.000 personas en target en esta opt-in page. Ya tengo una idea más clara de mi proyecto. Si tengo esta posibilidad. Si el nicho de mercado que quiero traer tiene este número. ¿Es un nicho muy, muy, muy pequeño donde este número no está? ¿Es un nicho demasiado grande donde puede llegar este número sin problema? Ya tengo una primera visión de lo que puede ser el éxito del producto. Es tomar medidas ya en esta fase antes de hacer el lanzamiento del producto. Porque si me doy cuenta que 5.000 personas a traer al sitio son muchísimas personas, y no tengo esta posibilidad, tengo que cambiar algo. Tengo que trabajar algunas de las variables que hemos mirado antes, sobre el porcentaje de conversión de la opt-in page. Haciéndolo subirse, puedo desde el 50 hasta el 60, 70%. Puedo trabajar sobre el porcentaje de conversión de las ventas. Puedo trabajar sobre el precio, que es la cosa más sencilla. Entonces, si 100 euros necesitan de 100 ventas, si yo no llego a 100 ventas, me puedo hacer 50 por el número que tengo, el producto que tengo que vender lo vendo a 200 euros. El precio no es casual. El precio que eligo por mi producto no es porque es 197 euros, porque suena bien 197 euros. El precio está elegido en función de una análisis previa que estoy haciendo. Muchísima persona todavía sigue poniendo precio así, porque el competidor lo tiene así, o porque me gusta el 197 o el 97. El precio tiene que ser puesto haciendo un análisis de mercado, un análisis de lo que estamos haciendo. Tenemos que traer 5.000 personas en target en nuestra opt-in page. ¿Cómo traer estos 5.000 personas en target en nuestra opt-in page? Hoy tenemos muchas herramientas para hacer esto. La principal, la más utilizada hoy es Facebook Advertising. Facebook te permite de targetizar el advertising, la publicidad hasta un nivel increíble. Puedes elegir exactamente cuál persona puede ver tu anuncio. Y aquí otro step puede estar. Yo no lo posto, porque tenemos 20 minutos para hacer todo. Mas se puede poner también el porcentaje de conversión del advertising. ¿Cuánta gente tiene que ver el advertising antes de hacer clic para llegar a la opt-in page? Un otro step más. Y también calcular cuánto hay gastos de publicidad que necesito cada mes. Si queremos. Yo lo uso más sencillo. Esto no lo posto en esta charla. Entonces una posibilidad de Facebook Advertising. La más sencilla, la más rápida. ¿Targetizas la tu publicidad para el target que quieres atraer en tu sitio? Y ya está. Pone un budget diario mensual. Y ya está. Después hay otra forma que necesita un poco más de trabajo, pero también con su éxito. YouTube. Crear contenido de tipo gratuito en un canal YouTube, relacionado con todos los servicios que queremos vender, donde la gente lo encuentra buscándolo. YouTube es el segundo motor de búsqueda más utilizado al mundo. Y es el primer motor de búsqueda utilizado al mundo desde los chicos que tengan 25 años abajo. Entonces es una otra herramienta muy, muy, muy fuerte que podemos utilizar. Crear contenido de tipo gratuito sobre YouTube. En qué modo de YouTube llevo a la persona a la opt-in page. Pongo un enlace en la descripción a la opt-in page. El contenido está relacionado por curiosidad. Mucha gente puede clicar y llegar a la opt-in page. Nosotros como objetivo tenemos que traer 5.000 personas en target. Una parte la podemos traer desde Facebook Advertising. Una otra parte desde YouTube. Una otra parte desde Instagram. Instagram igual. Instagram, el propio perfil personal en la descripción, puede poner un enlace relacionado a la opt-in page. Crear contenido de calidad, de valor. Esto es muy importante. Crear contenido de calidad, de valor. Muy, 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 muy importante. Porque si la gente encuentra el contenido y no tiene ningún valor, o dado un contenido gratuito, así, muy, muy, muy superficial, no está interesada ni a clicar para ver qué está detrás de este objeto. Si va a la opt-in page no está interesada tampoco a dejar el correo. Entonces, si yo te doy un contenido de calidad. Si tú ves esto ya gratuito así, quieres saber más, va a la opt-in page, encuentra otra otra versión gratuita. La curiosidad deja el correo y después está ahí en el funnel de ventas. Otro canal que se puede utilizar es la página Facebook. Una propia página Facebook donde se crea contenido también aquí de calidad, gratuito. Utilizar la fuerza que tiene Facebook con la posibilidad de compartir. En este momento Facebook da mucha visibilidad al contenido de tipo video. También aquí, entonces, crear video relacionado al producto o servicio que queremos vender. Es disfrutar una página Facebook para que la gente lo pueda compartir. Si es un contenido de calidad, de valor, la gente lo comparte. Esto crea mucho engagement sin pagar nada. Sin necesidad del advertising. Otra parte, un blog. Un blog igual. Un blog se indexa sobre Google. Mucha gente puede llegar a orgánico. Tráfico orgánico. Haciendo una búsqueda sobre Google. Encontra algo relacionado, una entrada en vuestro blog relacionado al producto o servicio. Crea contenido siempre de calidad. Y así llega a vuestro blog, vuestro sitio web. Que tiene al final del artículo un enlace a la opt-in page. ¿Quieres saber más? Aquí tres lecciones gratuitas para ti. Seis. Utilizar influencer. Si es tan persona que tengo mucha influencia en esta nicha de mercado. Desfrutar de esta persona. Haciendo una colaboración. Desfrutar de la fuerza de esta persona. Esta persona puede hablar a su comunidad. Poner un enlace. Trabajar con vosotros en colaboración con afiliación. Ganar una parte de la venta de vuestro producto o servicios. O simplemente te pago mucho. Mucho trabajo con influencers. Esta es así. Te hago un post gratuito en mi blog. En mi página Facebook. Te hago un video en mi canal Youtube con 500.000 inscriptores en esta nicha de mercado. Esto me da en cambio 3.000 euros, 4.000 euros, 5.000 euros. Hago una inversión de este tipo. Para llegar al público de este influencer. Que da su canal. Puede llegar a la mi opt-in page. Y nada. Aquí termina la charla. Cómo monitorar el progreso del lanzamiento del producto. Yo he creado un archivo. Que lo comparto. Un archivo de Drive. Que tiene alguna formula ya creada. Ahora está aquí el último detazo de lectura. Lo enseño. Después del lanzamiento. Vamos a medir de verdad. Lo que es nuestro porcentaje de conversión que tenemos. Vamos a medir el porcentaje de conversión de la opt-in page. Y en base a esto. Tomamos medida. Como vos decía. Cambiamos el precio del producto. Si me doy cuenta que el porcentaje de compra. Es no el 4%. No el 1%. En este archivo de Drive. Se pone el 1%. Te dice cuánta persona. En modo automático. Con la formula. Cuánta persona necesita traer la opt-in page. Para llegar siempre a 10.000 euros. Todo está hecho. Está hecho en función del objetivo que yo he definido en primer lugar. 10.000 euros brutos. Y para llegar a esto. Tengo la posibilidad de modificar cada uno de estos campos sobre la marcha. Y lo puede hacer antes. No después un montón de trabajo realizado perdiendo tiempo. Y darme cuenta después que este mercado no tenía éxito. O no estaba el número suficiente de personas para vender este tipo de producto. Con este tipo de precio. Con este porcentaje de conversión. Vale. Esto es todo. Muchísimas gracias. Bueno. Quedan dos minutos. O sea que habría tiempo. Muchas gracias Hernando. Muchas gracias. Que haría tiempo para una pregunta corta y respuesta corta. Eso es difícil. O sea. Pero. ¿Alguien tiene alguna pregunta por favor? Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Ha estado muy interesante. Sobre todo basada en la experiencia. Que es lo que nos gusta ver. De todas las propuestas que planteabas ahí. A través de marketing de afiliación. En redes sociales. Etcétera. Etcétera. La secuencia tiene algo que ver. Y es siempre orientado a software. Eso que lo estabas planteando. No. Yo hablo un poquito de todo. Puede ser cualquier cosa. Puede ser. Ebook. Videocursos. Puede ser. Producto digital. Tiene. Claro. La pregunta es. En el caso vuestro. De plugins para WooCommerce. Y demás. Hasta ahora. Que canal estado funciona mejor. Hasta ahora. Para nosotros. Lo que utilizamos principalmente. La plataforma de Wordpress.org. Nosotros tenemos un montón de plugins free. Estos plugins free. Algunos de estos. Son prácticamente plugins premium. Como Wishlist. Por ejemplo. Un plugins premium. Entre comillas. Dejado free. Sobre la plataforma de Wordpress.org. Ha permitido a nosotros. De llegar a un montón de gente. También. El mismo. El mismo discurso. Utilizo la plataforma. Que más. Más. Acercana a mí. En estos casos. Tenemos Wordpress.org. Porque trabaja con Wordpress. Que es una. Una vetrina. Demasiata grande. Nuestro plugins. Wishlist. Por ejemplo. Tiene. 600.000 instalación activa. En estos momentos. Gracias. Al hecho. Que habemos. Dejado. Un producto. Premium. Casi premium. Como free. Mucha gente. Lo utiliza. También. En tienda. En. Plantilla. De pago. Está. SubtintForest. La plantilla. De pago. En ventas. En mucha plantilla. De pago. En ventas. SubtintForest. Utilizan. Mucha autor. Utilizan. Nuestro. Wishlist. Free. Porque añade. A la. A la plantilla. De modo. Completamente gratuito. Esto da. Mucha visibilidad. Permite. Después. De convertir. Mucha gente. De la free. A la premium. O de conocer la empresa. En algún modo. Sería como una mega red social. Para los planes. Claramente. Porque trabaja con WordPress. Es espectacular. Muy bien. Muchas gracias. Otro aplauso por hablarlo. Por favor. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.